De sublime maldición De recordar cien por ciento Tus besos, tu aliento, tu boca, un diente chueco Ya lo sé, nunca me libraré De esta sublime maldición Sublime maldición De recordar cien por ciento Breciosa, huesuda Ay, cuánto no daría por besar Tu escondido lunar Y nada, nada tengo de derecho De volverte a buscar De desierto en mi lecho Y nada, nada tengo de derecho Tan solo este sublime maldición Sublime maldición Al recordar tu mirada La gota salada Del llanto y el dolor que te causé Nunca me libraré De esta sublime maldición Sublime maldición De recordar cien por ciento De recordarte desnuda Maldición 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 Gracias por ver el video.